En Coronda nos encontramos con el técnico más importante y referente en sanidad de las plantaciones de frutillas, el ingeniero agrónomo Daniel Kitzbaum, coordinador del proyecto de frutillas del INTA, Fama y Ya. Sí, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Sí, estamos acá aprendiendo sobre las nuevas variedades, sobre los nuevos ensayos. Siempre hay cosas nuevas para aprender, para difundir, para incorporar a los sistemas productivos y nosotros desde el INTA a través de la investigación acompañamos estos eventos y también nos sirve a nosotros como insumo para diseñar nuevas políticas de experimentación. Interesante las distintas combinaciones de distintas variedades que hicieron para que el productor pueda elegir y saber en qué época va a tener su fruto. Sí, exactamente. Hoy nos estamos manejando con un criterio de sistema multivarietal, con variedades tempranas, intermedias y tardías. Y el objetivo es, por un lado, mantener la calidad de la fruta a lo largo de todo el año, cosa que antes con un sistema monovarietal no lo conseguíamos, y a la vez amortiguar los problemas en el caso de que haya alguna situación, de algún evento climático adverso o alguna plaga o una enfermedad. Entonces, siempre contar con tres o cuatro variedades es mucho más seguro y sustentable que producir frutilla con una sola variedad. ¿Cómo tuvieron las enfermedades este año en el tema de frutilla? Y bueno, dentro de todo, climáticamente fue un año bueno, especialmente después del otoño, hacia finales de campaña. Entonces, eso ayudó bastante a tener una buena sanidad en el cultivo y la sanidad del material vegetal, o sea, del material de vivero, también acompañó esta buena situación. No es un trabajo del INTA, pero sí es un trabajo realizado en Tucumán. Están utilizando las hojas de la frutilla para producir algún producto de tipo orgánico para atacar alguna enfermedad. Bueno, en general, todas las hojas de las plantas tienen muchas sustancias que tienen un efecto antibiótico o antimicótico que se lo puede explotar y eso se transforma en bioinsecticida o biofungicida para el control de plagas o de enfermedades, sin tener que recurrir a los agroquímicos de síntesis, y con eso logramos también reducir la cantidad de residuos químicos en la fruta. ¿Por qué no se usa comúnmente? Lo que pasa es que, bueno, son tecnologías antiguas que ahora están cobrando fuerza. Se necesita mucha investigación para descubrirlos, para purificarlos, para probarlos y la demanda del mercado, del consumidor, ha permitido que estas cosas resurjan y comiencen a tomarse como importantes. Pero es una cuestión de mercado. Ahora la sociedad es la que está demandando estos tipos de productos por una toma de conciencia, cuidado del ambiente, cuidado de la salud. Entonces, bueno, enhorabuena que estas cosas se están comenzando a implementar porque esto significa un cambio de paradigma muy grande en lo que es la inocuidad de los alimentos y la protección del ambiente. Desde el INTA, Tucumán, para todos los productores de frutilleros de la República Argentina, ¿cuál sería tu mensaje? Primero que nada, que cuiden el suelo. El suelo es la base de toda la producción agrícola. Si no cuidamos el suelo, no vamos a tener buenos cultivos. Ya no quedan muchos terrenos hacia donde implantar cultivos. Entonces, tenemos que tratar de cuidar el suelo que tenemos, hacerlo cada vez más productivo y utilizar todo este tipo de bioinsumos con un manejo racional para maximizar nuestros beneficios económicos. A veces se utilizan productos agroquímicos en el suelo que matan ese material que es beneficioso para las plantas. No matan solo lo malo, sino que también matan lo bueno. Me decía un ingeniero hace unos años atrás, en una cucharada de tierra encontramos más habitantes a lo mejor que lo que hay en toda la República Argentina. Así es. Sí, bueno, esta tendencia de aplicar los esterilizantes de suelo, que bien como vos decís, matan todo lo que hay, la idea actual es al revés, es promover esa riqueza de microorganismos porque eso aumenta la cantidad de materia orgánica que es la base de la productividad agrícola, la base de la producción de alimentos. Entonces, bueno, hay que ser más selectivo en ese sentido y buscar alternativas biológicas para mejorar la fertilidad y para mantener los niveles de hongos del suelo y de las malezas en cantidades, digamos, que no afecten a los cultivos. Material que no afecte a los cultivos y plantas sanas son plantas fuertes, plantas que se enferman menos. Exactamente, sí. Cuidando la sanidad del cultivo y la nutrición, podemos lograr plantas vigorosas y que expresen el potencial genético que ellas tienen, ¿no? Y que, digamos, son materiales genéticos muy buenos que han sido creados con mucha investigación, con mucho esfuerzo económico y si nosotros hacemos mal las cosas en el manejo, estamos desaprovechando una oportunidad muy grande de producir más, mejor y obtener mejores beneficios económicos. Y si tienen problemas, ¿qué hacer? Recurra el INTA. Por supuesto, el INTA tiene las puertas abiertas para todos los productores y siempre estamos dispuestos a visitar a los productores, a responder preguntas, a consultas. Así que, bueno, ojalá esta campaña que está terminando sea beneficiosa para todos y el año que viene nos podamos encontrar con un muy buen cultivo de frutilla nuevamente.